¿Ves? Pero es la estrategia de esto, romantizar a un asesino. Para después sacar una serie que los padres de Fernando Valdezés se vean. Bueno, y también estuve averiguando algunas cosas. Por ejemplo, la película de Nair Galarza, que también se está hablando mucho, está batiendo récords absolutos de visualizaciones. Es la película número uno en Argentina de la historia de esa aplicación. O sea, superó, por ejemplo, a 1985. La locura. Un peliculón. Sí, sí. Solo por el morbo de ver a esta asesina, cómo mata a su víctima. No es solo la número uno en Argentina, porque uno dice que es un crimen que ocurrió acá, genera interés, se habló mucho en los programas, sino que es la séptima en el mundo para esta aplicación. ¡Qué locura! O sea, tiene un récord que ni ellos pueden creer lo que está pasando con la película. Y es malísima la película, perdón, pero a mí me gusta. Bueno, pero ahí nada me gusta. Pero entras en el tinte de la ficción. Por ejemplo, a Thompson, que lo están buscando hace mucho tiempo, también le buscaba estar plaz para hacerle una nota. Ahora, ¿es bueno hacer películas de estos personajes así? Siempre se hizo. Y siempre se hace. Es un debate que hay un montón. Pero lo que pasa es que... Está bueno. Porque la gente tiene una obsesión con estos casos y los consuelve. Entonces, imagínate que la familia de Thompson... Quizás entiendo lo que dice Marixa, que es irritante verlo porque está todo muy fresco. Pero toda la vida sí. Bueno, pero también ahí cabe la pregunta si es necesario hacer una nota con ese personaje. Para mí sí. Para mí sí también. Pero hay mucha gente que se lo pregunta, ¿me entendés? Periodísticamente sí, porque ubicás al asesino en los lugares de los hechos. Escuchás su relato. Porque todo esto no se dijo en la justicia. Lo está contando en la tele. ¿Por qué? Porque tienen el último recurso, que es la Corte Suprema. Es una estrategia del abogado para tratar de aminorar esta condena. Que como muy bien decía mi amigo Vilouta, el asesino es Thompson. Fernando murió por las patadas. Esto lo dice la justicia y los forenses, ¿no? Por las patadas que Thompson le da con su zapatilla, que es la ensangrentada que vemos, en el cuello y en el mentón. O sea... Terrible. Patadas en el cuello y en el mentón, un pibe tirado en el piso que le estaban pegando entre ocho basuras. Esta gente que pensaba que pegarle la cara a un chico que ya estaba indefenso, tirado en el suelo, no, pensamos que no lo matamos. Pero la condena tiene que ver con eso, porque no solo fue premeditado, porque lo planearon, no solo lo hicieron. Se fueron y volvieron a buscarlo. No solo lo mataron y remataron en el piso. Se quedaron de la muestra que se comieron después. Se fueron a comer, se fueron a dormir tranquilos. Se comieron la ropa. Se comieron la sangre de los dedos. O sea, hay un montón de situaciones que habla de la levosía y de la predimestinación. El chico que estaba en Zárate diciendo que al que cargaban siempre, que lo fueron a buscar a Zárate, que creo que había sido el pibe. Por eso la condena que recibieron y ya la recibieron en dos instancias. Ojalá la Corte Suprema no le agarre un ataque de locura y la deje así como está, ¿no? Pero bueno, esto es parte de lo que nos pasó con la nota, pero averigué un par de internas que hay alrededor de esto y de cómo es la vida de Thompson también en prisión. Porque esta nota se viene trabajando desde que arrancó el caso. Obviamente pasó hace cuatro años, aunque no lo podamos creer, ya pasaron cuatro años del asesinato de Fernando. Quien consiguió la nota no es originalmente Rolando Barbano, que hizo la nota y la llevó a cabo. Y obviamente sabe que iba a recibir muchas críticas porque siempre que haces una nota de este tenor, que para mí vale mucho de lo periodístico, por lo que decía antes, siempre vienen las críticas. También es parte de esto, porque yo lo hubiera preguntado. Sí, sí, sí. Pero bueno, la nota la hizo él y es el que la terminó realizando y el canal poniendo al aire porque todos los canales la querían hacer o muchos estaban detrás de la nota, como digo, hasta aplicaciones. Estaban intentando hacerla. Finalmente la consigue el 13, pero no iba a ser Rolando quien haga la nota, sino Paula Bernini, que es un excelente periodista, que es la que recorre el país, la verán en TN y en el noticiero recorriendo el país. Ella cubrió el caso, por eso tenía contacto con los abogados, conocía a los familiares y desde el primer día buscó esa nota. Cuando Thompson decide hablar, a través de su abogado, que también era un poco el nexo, justamente Paula estaba de vacaciones. Ah. Obviamente le dijeron volvete, no sé qué, bla, 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 y bueno, estaba de vacaciones, es entendible. Dijo, no, termino mis vacaciones, que no me tomo nunca, y es ahí que entra entonces Barbano. Pero toda la producción fue hecha por Paula, es una laburante del carajo, la conocemos porque trabajamos en el mismo canal mucho tiempo, con Paulita. Y ella consiguió la nota, obviamente lo entiende, que al estar de vacaciones la iba a realizar otro. Quizás esta nota hecha por una mujer hubiese sido distinta también. Claro. También, porque hay otro tipo de empatía, hay otro... Paula hace más sociales, más... Y es otra energía. No, y además el que hace policiales también está acostumbrado a hablar con asesino, con abogado, con... quizás le hubiese entrado por otro lado, pero bueno, la nota es buenísima, tuvo un rating espectacular, funcionó muy bien, y sigue siendo muy valiosa desde lo periodístico. No es que esté criticando a Barbano, sino, digo, que podría haber sido otro tipo de nota hecha por eso. Lo que busca, neta, es posicionarse al abogado para ver si puede modificar la pena, cosa que no va a ocurrir. Pero más de eso, además de eso, hay otros datos que me llamaron la atención, que me contaba la gente del noticiero. Mariana, hace poco contaban en DDM que Nair Galarza les pidió ropa para hacer la nota, porque no tenía un vestuario que le gustaba, pidió ropa rosa de cociuco, bueno, se la compraron y se la llevaron, y no hubo intercambio de dinero. Bueno, en el caso... Encima pidió marca, me muero. Sí, quería estar de rosa de cociuco, bueno, no sé. Bueno, pero esto es todo un símbolo que pida ese color, también por el hecho de, digamos, lo que quería mostrar. Por eso digo, cuando uno arma este tipo de entrevistas, está todo tan pensado, obvio. Lo arma el abogado, ¿no? Siempre, sí, sí, la puesta en escena siempre está. Siempre piden algo también, a veces es dinero. En el caso de Nair no hubo, en el caso de Thompson tampoco, ni un solo peso, las aplicaciones hubiesen pagado. Empieza la nota diciendo, esto era lo que yo quería, lo que quise siempre, hablar y contar. Pero no lo hizo en la justicia. Bueno, por eso, pero digo, eso encara es de esa manera. Obviamente, ellos todos deben quedar su versión distinta de lo que es la realidad y la condena, ¿no? Pero bueno, no pidió absolutamente nada, solo el día que estaban por hacer la nota, le insistieron, querés que te llevemos algo, no sé, ropa, no sé, cigarrillos, algo que no tengan en la cárcel, pidió media lunas. Media lunas. Si le podían llevar media lunas, porque hacían mucho que no comían media lunas, si le podían llevar 18 media lunas, porque son 18, o sea, una para cada uno, en donde está preso Thompson, y no, le llevaron, no sé, 4, 5 docenas de media lunas para que tengan más. Otra cosa que llamó mucho la atención, vieron que él tiene un gesto todo el tiempo así. Sí. Le preguntaron en el back, no sé si salió en la nota, no vi hoy la segunda parte, obviamente, pero le preguntaron por qué todo el tiempo estaba así, o sea, posturalmente él siempre se ubica así, si era una estrategia para mostrarse como un santo y no, y le dijeron que cada vez que lo sacaban el tiempo, lo sacan esposado todo el tiempo y que le quedó, la explicación de él, le quedó ese gesto como de estar todo el tiempo así, que lo tienen mucho tiempo esposado. ¿En el juicio? ¿Por el juicio será? Por el juicio, cada vez que estaba en público, obviamente, lo llevaban esposado, que no pasa con todos tampoco, eso es cierto, y también que está de novio. ¿En la cárcel? En la cárcel, como pasa con un montón... Nahir estaba de novia también. Nahir estaba de novia. Sí, pero no con nadie del penal. Él. No, ¿de dentro del penal? No, con una chica de afuera. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Ella estaba antes. ¿Se escriben? No. En las visitas higiénicas esto ha pasado un montón de veces. Muchas veces. A veces cae tu pareja presa, bueno, como le pasó a Farro, que la nombrábamos antes, y ella siguió la relación a pesar de que hacía muy pocos meses. Ah, es su novia de antes. ¿Te hablado? ¿Te hablado? Fabián Tablado, el que mató a Carolina Ló, hace muchos años, ciento y pico de puñaladas, conoció a una mujer, por correspondencia, se casó con ella, y ahora tiene dos hijas, y ahora tiene una perimetral también, porque también fue violento con ella. Está llena de gente, aunque no lo creamos, está llena de gente, chicos, chicas, que se fanatizan con este tema. Él lo que contó en su momento fue que le dolió mucho perder a su otra novia, por estar preso, y entiendo que este es un vínculo nuevo. Bueno, se puso de novio con una chica, que evidentemente le escribía, y después lo fue a conocer, porque esto se lo contó él a los que hicieron la nota, pero les contó también, les confesó que no podía tener relaciones. O sea, que es algo más que él no podía, por la situación en la que se encuentra. Está inhibido sexualmente por lo que le está pasando, por estar detenido. Bueno, hubo horas y horas de charlas también para llegar a la nota, tres, cuatro horas por día, hablando con el pibe, hablando con el padre, que es un poco el nexo, el padre de Thompson, el nexo con los periodistas, y ¿qué más me habían contado? Alguna cosita más. ¿Qué le habrá dicho el padre, no, cuando hizo esto? Y es lo que querían, claramente. O sea, está todo digitado y todo armado. Bueno, lo que uno ve es que... No, no, la realidad digo yo, ¿qué le habrá dicho? ¿Sus padres qué le habrán dicho? Porque tener un hijo así... No, 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 te digo, ¿qué le habrán dicho cuando se enteran de la situación? Es algo que me gustaría hacer mosquitos, para ver realmente qué le pasa a los padres cuando tienen un hijo que actúa de esta manera. Por eso digo, a veces las mujeres tienen otra sensibilidad cuando entrevistan. Mariana le preguntó eso a Nair, ¿qué le dijeron sus padres cuando se enteraron del asesinato? Acá no sé si tuvo esa pregunta, no la vi, porque para el padre también es un espanto. Sí, pero el padre es el asesino. Más allá de las actitudes que tuvieron después. No, padre es terrible. Pero igual cuando te enterás que tu hijo, Mariana, es un hombre humano. ¿Qué le decís a tu hijo en ese momento? ¿Cómo te vas? No, pero imagino que te preguntás a vos mismo. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando lo estabas cargando la patada? ¿No te diste cuenta que lo ibas a matar? No, pero también se debe preguntar, ¿qué hice mal? ¿Entendés? ¿Qué es lo que no corregís? Bueno, la culpa, obvio. Son gente sensata, ¿no? Bueno, el padre, entonces, ¿no fue el que salió llorando en una nota? ¿Fue hace poco? Fue el único, creo, que salió en una nota llorando, que se mostró movilizado por lo que había pasado. Me acuerdo que en la nota que le hizo Mariana a Nair, Nair dice que los padres no se enojaron con ella. ¿Se enojaron con vos? No, no me dijeron nada. Se asustaron, me acuerdo que fue la frase, ¿no? Algo así. Acá me aclaran que hoy contó, se ve que en la otra parte, yo no lo llegué a ver esto, que esa relación de noviazgo se rompió. O sea, no está mal el novio con la chica. Por el bien de ella, supuestamente, y él decía como que era lo que más extrañaba. Mirá qué bueno. Ángel, me dicen que a los papás de Fernando les habrían ofrecido de Netflix una propuesta, pero que dijeron que no. Acá me dicen que él tiene celular en la calle. Y es muy probable. Máximo tiene celular. Es probable. Como tiene esto. Se escribe con sus amigos de Zárate. ¿Tienen Wi-Fi en la cárcel? Sí, tienen. Pero, esperá. En el penal... Y si no, compran la tarjeta, que es algo que también... En el penal vos podés, o sea, si el juez te habilita, podés tener hasta un momento donde vos podés tener, no sé si un celular, pero te podés tener un aparato y comunicarte. Puede ser por aplicaciones tipo Skype y eso, eso puede suceder si es que el juez lo habilita. Por eso hay que ver si el celular es medio por atrás. Sí, pero es medio border, ¿no? Yo digo, es un tema, el tema del celular y todo eso, ¿no? Porque lo vivimos, a veces desde las prisiones se hacen ciertas extorsiones. Siguiendo, delinquiendo. Con los celulares. Te llaman. Ahora seguimos. Acercate a un local, Simons, y disfrutá los últimos días de la promo de mayo, todo con 30% de descuento en 12 cuotas sin interés. Elegí el Beautyrest Black que Simons te regala, el somiar y dos almohadas Intelligent. No aceptes invitaciones, solo el Black de Simons es para descansar en primera clase. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beautyrest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacer lo posible. Simons. Descansa en primera clase. ¿Te gustaría tener tu casa propia en cuotas fijas y en pesos? Tu casa a medida. En una o dos plantas, conoce Nova Casa. Más de 25 años, construyendo en todo el país, con el sistema en seco Woodframe. Aprovechá nuestras cuotas fijas y en pesos. Invertí en tu futuro. Ingresá a novacasaviviendas.com.ar y conoce todos nuestros modelos. La casa de tus sueños es posible. Y es Nova Casa. Amás el mate, amás Amanda por su sabor, porque te llena de energía y porque te acompaña en cada momento del día. Amanda es tu hierba preferida, la nuestra también. Hoy Amanda nos presenta a Amanda Hierba Serrana con polio, menta y peperina. Es natural que te guste tanto. Porque los que aman el mate aman Amanda. Acá me dice la doctora Hermida, abogada de Nair Galarza, que no tiene celular. Que tiene un control exhaustivo en la cárcel. ¿Quién, Nair? Nair. Bueno, acá me dicen que él confesó que tiene el celular y que ve películas por ahí. Pero vos estás hablando de Thompson. De Máximo Thompson. Que ve películas por ahí. Mira qué bueno. Encontro tu mejor versión cada día con 102 mujeres. Con energizantes de origen natural, colágeno, calcio y omega 3, te brinda un extra de energía, belleza y salud. Mira. Cada segundo cuenta. Disfrútalo con pasión, compartilo con alegría y potencialo con 102 mujeres. Una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 mujeres activa tu versión activa. Estamos a un paso de que empiezan a ser OnlyFans desde la cárcel y entonces ya cubrimos todas las expectativas. Se viene la copa y estás re manija con Argentina. Preparate con Telecentro y pedí internet mil megas más seis meses gratis de T-Play. Mirá. Se viene la copa y estoy re manija. Mirá. Pienso en fútbol todo el tiempo. Tan manija estoy que ya contraté Telecentro para alientar a... Pedí internet mil megas más seis meses gratis de T-Play al 6380 000. Telecentro, conectando con vos. Necesitas flexibilidad articular, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Nuevo Curflex triple acción con colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Curflex, vuelve a conectar con el movimiento. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes. Cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex triple acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Algo importante que me remarcabas recién de Nair Galarza y la película. Claro, yo vi la película, no me pareció tan mala, pero lo que me pareció es que nunca se aclara que es la versión de ella. Que a ella le pagaron para que cuente esa historia. Hoy los productores me dijeron eso justamente. Lo que mostramos en la película es su versión, no lo que opinamos nosotros. Pero está bueno eso. Porque nos juntamos con ella, hablamos con ella y esta contó eso. Al final se aclaran un montón de cosas. Viste que al final de la película, pero digo... Pero no todos leemos. No, pero eso también debería aclararse. Porque si la están viendo en todo el mundo, está quedando como que la versión es esa. Todas las personas que hablan de la vida de alguien, al que le pagan cuenta su versión. Exactamente. Ni hablemos de la película de Rodrigo Peticio. Lo que te hizo Jimena Barón, a vos. Aclarenlo abajo. Esto es según el testimonio de fulanito de tal que no cedió el día. El fumar es perjudicial para la salud. Si la familia Thompson gana, gane dinero por esto de su versión. Ay, mi Dios. Es que eventualmente se va a hacer la película. Va a pasar, va a pasar. Va a ser un suceso. Es horrible. O sea, más allá de cualquier debate moral que tengamos, todo lo que es... No, es un género. El crimen real es un género. No, pero cuando una persona está condenada, debería ser ley que se le ponga un epígrafe que diga esta es la versión de fulanito de tal que está condenado. Es una fantasía. Se mata la película. Lo言. No, pero si. No, pues sí. De